Bueno, casualmente, eso estaba hablando con la compañera Fini ahora que había ciertos rumores de algo que estaba pasando. No sabíamos, desconocíamos esa parte. Lo que sí te digo es que debemos ser siempre cuidadosos y somos personas llamadas a defender al pueblo de San Francisco de Macorís. Y cada cual, por ejemplo, en mi persona, al igual que la compañera, los que pertenecemos a comisiones, no pertenecemos a ninguna comisión donde se mueva un peso. Somos presidentes de la Comisión de Deportes, presidentes de la Comisión de Bomberos y presidentes de la Comisión de Matadero. Que en casi en todos los momentos lo que hemos tenido es que quizás aportar hasta lo nuestro con las personas que van para allá. Yo entiendo que hay cosas que se pueden dar en el seno del ayuntamiento y que a los elegidores, a los que estén, no sé a quién se refieren ni a qué, porque no tenía conocimiento de eso, como te dije. Pero sí debemos ser cuidadosos y no quizás enlodar el nombre de cualquier compañero y cualquier persona que no tenga nada que ver en esas situaciones que se puedan dar dentro del ayuntamiento. Debo decirte que me estoy enterando ahora, no tendría que escuchar el audio, tendría que ver qué es lo que se dice y en esa parte pues ya en lo más adelante podríamos emitir nuestro juicio, porque hasta ahora no tengo el conocimiento de a qué se refiere la conversación, porque, les repito, apenas ahora que me estoy enterando de esa situación.